Vamos a hablar de las protestas que hay en ese país, en Machu Picchu. Protestas que han bloqueado el acceso a este recinto histórico y turístico, uno de los sitios patrimoniales más populares de Sudamérica. De las comunidades locales se han mostrado indignadas por un nuevo sistema de venta de boletos que detiene el transporte ferroviario al icónico sitio Inca y deja varados a algunos turistas. Los servicios de tren a las antiguas ruinas en lo alto de los Andes han sido suspendidos desde el sábado debido a preocupaciones de seguridad por los manifestantes que bloquean la línea ferroviaria. Las conexiones de viaje todavía no se reabrían el lunes, dijeron a las agencias internacionales un par de operadores turísticos. Las protestas iniciadas a finales de la semana pasada han dejado a cientos de turistas que acuden a Machu Picchu desde varias partes del mundo sin poder llegar a la antigua ciudad Inca. La última disputa ha asestado un nuevo golpe a la industria turística del Perú que se vio duramente dañada el año pasado por las protestas antigubernamentales y disturbios generalizados ocurridos especialmente en la región andina del sur que es una zona clave para la enorme industria turística del país, entre otras. Vamos a conversar a esta hora con Juan Estos, el director de Comex Turismo y vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco. ¿Cómo estás Juan? Un gusto. Un gusto, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, de hecho Juan, nosotros nos conocimos precisamente conversando el año pasado sobre los acuerdos a los que el gobierno te decía era necesario que llegara dado lo que estaba significando en términos económicos también para esa zona, las pérdidas en turismo. Y resulta que ahora nos encontramos con otro escenario que tiene que ver precisamente con falta de acuerdos entre autoridades nacionales o centrales y nuevos sistemas relacionados con nuevos sistemas de turismo que implementan y por una parte locatarios o empresarios o microempresarios o pueblerinos dedicados al turismo en esa zona señalan que les perjudica. ¿Cuál es su opinión respecto de las protestas que se están realizando en estos momentos? Sí, a ver, la explicación es muy sencilla, ¿no? Se está poniendo un poco de orden, se ha venido comercializando Machu Picchu a través de una plataforma muy antigua que ha estado beneficiando a algunas cuantas personas, ¿no? Más que unas cuantas. Desgraciadamente tenemos algunas mafias inquistadas en esta zona y esto lo que ha hecho es que a la hora que comience un nuevo sistema, es un sistema con una plataforma digital moderna, una plataforma que te permite rastrear y te permite mucha eficiencia y saber exactamente cuántos boletos se compran, cuánto dinero entra, etcétera, etcétera. Esto ha creado un malestar entre las personas que estaban mal utilizando este dinero. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno pasado, que ha sido nefasto para el Perú y para el turismo, el gobierno de Castillo, un gobierno con una corrupción galopante y una destrucción del Estado de Derecho terrible, todavía estamos sufriendo las consecuencias. Se han quedado inquistadas una serie de mafias que poco a poco se están limpiando. Lo que ha hecho la ministra de Cultura es enfrentarse a estas mafias. Lo que pasa es que hay una retórica de que con esto se está tratando de privatizar Machu Picchu. Nada más falso, un monumento histórico no se puede privatizar así, algún loco quiere hacerlo. Esto no tiene ni pies ni cabeza, como decimos por acá. Acá lo que se está buscando es el bien mayor, el bien común, con una plataforma moderna para que todos los turistas nacionales y extranjeros puedan comprar sus entradas con cualquier medio de pago, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo y que, por supuesto, el dinero vaya a las arcas del Ministerio de Cultura para hacer las obras que necesitan tanto, todos los vestigios arqueológicos que tenemos y no en beneficio de unos pocos. Hoy día hay una tregua, hoy día están corriendo los trenes nuevamente. Los ministros han ido a reunirse, se van a reunir hoy día con el gobernador de Cusco, el alcalde de Machu Picchu. Ojo, el gobernador de Cusco y el alcalde de Machu Picchu siempre han estado de acuerdo en la nueva plataforma. Pero cuando hay políticos que van un poco con la corriente, entonces cuando ven que hay un grupo de gente que no está de acuerdo, cambia un poco sus puntos de vista. Acá lo que buscamos es una solución definitiva, no son parches. Acá lo que tenemos que hacer, como ya dije, es el bien común y lo que deberíamos estar discutiendo acá es cómo seguimos mejorando Machu Picchu, cómo le creamos nuevos productos, en vez de estar en una conversación ociosa de qué plataforma usar. Acá es una falacia, pues, de que lo que está buscándose es de privatizar Machu Picchu. Eso, bueno, ya lo comenté, eso realmente es tan ridículo que da vergüenza hasta mencionarlo. Ya, perfecto. Entonces, perdón, solo para aclarar, y esto es bien relevante, antes había una plataforma, ahora hay otra plataforma. Los dineros de esa plataforma respecto de la venta de entradas, de la plataforma que está proponiendo el gobierno, que se cambie, siguen siendo para el Ministerio de Cultura. No hay operadores, o sea, me imagino que hay un cobro por servicio, pero no hay operadores que estén efectivamente llevándose toda la plata de las entradas para sí. ¿No se ha concesionado al menos la entrada, la visita a Machu Picchu? No, a ver, esto es como cualquier plataforma de venta, ¿no? Así como usamos tarjetas de crédito y hay una comisión, obviamente tiene que haber una comisión por cualquier plataforma que se utilice. El cargo por servicio, claro. Por supuesto, eso no significa privatizar nada. El dinero sigue entrando exactamente, esto lo contrata el Ministerio de Cultura, lo contrata el Ministerio de Cultura, ¿no? En vez de tener esta plataforma que era obsoleta del Ministerio de Cultura, un montón de gente manejándola, en una coladera, ¿no? En vez de encargarse ellos de un sistema que nunca han sabido utilizar y más bien lo han dejado medio abandonado para que algunos se beneficien, hoy día lo que se ha buscado es una plataforma, hecho un pequeño concurso, una plataforma moderna, por un periodo determinado, además. Después de eso se va a hacer un gran concurso, seguramente internacional, para ver cuál es la plataforma que va al país, ¿no? Entonces, esto es un tema político y de mafias. Perfecto. O sea, hay un grupo que operaba con esa otra plataforma y que, en el fondo, va a dejar de recibir esos dineros y que son los que, según usted, están detrás de quienes hacen las protestas. ¿Cómo se relaciona esto con el cierre temporal que tuvo Machu Picchu de tres de sus áreas en septiembre pasado? Precisamente por la aglomeración de visitantes y por el deterioro que había provocado esa aglomeración de visitantes. ¿Por qué quieres que señalan que el hecho de que la plataforma funcione como está funcionando, sin algunos resquicios que permitan medir cuándo, cuántos, quiénes, lo que hace también es terminar provocando deterioro en Machu Picchu? ¿Qué es lo que dice usted al respecto? Claro, justamente al no tener un control real, por no tener la data clara, es que hemos venido sufriendo el año pasado estos problemas. Por eso que la ministra de Cultura lo que ha buscado es una solución. Y les explico por qué. Porque un porcentaje de las entradas se vendía a través de la plataforma antigua y otro porcentaje en boletería. Esos sistemas no conversaban. Pero peor aún, hace una semana el Ministerio de Cultura ha dado una información, han entrado a revisar las cuentas y hay 80.000 entradas el año pasado, 80.000 entradas, que supuestamente se han vendido, pero no está la recaudación. Entonces, estamos hablando de un robo millonario. Claro, y de un desorden. De eso se trata esto. Entonces, a ver, lo que todos quieren, todos los gremios de turismo del Perú han exigido, es que tener una plataforma eficiente, auditable, en beneficio del Perú y no de un grupo de mafiosos. De eso se trata esto. Perfecto. Muchas gracias, Juan Estoso, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco y director de Comex Turismo, por explicarnos lo que está pasando en Machu Picchu. De paso, le contamos también a quienes nos están viendo y tienen pensado viajar. Bueno, es parte del problema, ¿no es cierto? Como efectivamente esto merma las posibilidades de que el turismo en Perú se recupere como es necesario que se haga, aunque durante esta jornada haya esta tregua, ¿no es cierto?, entre quienes están negociando con el gobierno para que se merme definitivamente o se termine definitivamente este paro que impide que los turistas puedan realizar sus visitas a la zona en un periodo tan importante, además, para el turismo. Esperemos que muy pronto podemos dar la información de que las cosas están solucionadas y que estamos con los brazos abiertos para recibir a los turistas del Perú y del mundo. Claro que sí, muchas gracias. Que estén muy bien, Juan.